A una semana de iniciado el tratamiento, nosotros nos sentimos muy agradecidos con todas las personas que han venido a donar y han hecho posible que se inicie el tratamiento en los pacientes más críticos que tenemos en el hospital, sobre todo en terapia intensiva. El doctor Carrillo, aquí responsable de medicina interna, la doctora Rocha, jefe médico, y el doctor Solís, responsable de la unidad de terapia intensiva, son aquellas personas que de alguna manera van a realizar un resumen sobre el tratamiento que hemos iniciado hace una semana. Muy buenos días. Bueno, un tema muy importante, ¿no? Como es el uso del suero convalesciente, que nos amerita mucha importancia, especialmente para aquellos pacientes que tienen deficiencias en el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que se hace con el suero convalesciente? Es otorgarle una transfusión de anticuerpos pasiva a este paciente que tiene mucha complicación, mucha dificultad clínica respecto al coronavirus, que es un método en el cual es muy diferente a una vacuna. En una vacuna se espera que el cuerpo fabrique estos anticuerpos, pero con el suero convalesciente nosotros estamos dando los anticuerpos activos para que vayan a combatir el coronavirus. Por lo tanto, ahí la importancia de utilizarlos en pacientes con alta complejidad y salvar la vida. Lo importante es salvar la vida y hacer que estos pacientes recuperen nuevamente la mayor capacidad de sus funciones vitales, ¿no? Y poder posteriormente tener una mejor evolución. De ahí la importancia de la donación y es lo que estamos enfatizando el día de hoy. A todas las personas que hayan sido ya curadas, negativizadas de este coronavirus, apersonarse a nuestro hemocentro para donar esa sangre. Ya que esa sangre nos servirá para la fabricación de este suero convalesciente y puede salvar muchas vidas. Doctor, si nos puede explicar un poquito, por favor, la parte, disculpemos, hemos llegado un poco tarde. Doctor, Plasma, ¿qué función cumple? ¿Te ayuda a fortalecer tu defensa? ¿Te ayuda a matar el virus? ¿Cómo el paciente se beneficia con esto? Por favor. Bueno, ya lo había indicado. De todos modos, funciona así. Hay un microorganismo que ingresa a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo para defenderse crea anticuerpos. Estos anticuerpos van y lo eliminan. Es un sentido común. Pero lo que pasa con el coronavirus es que no todas las personas tenemos la capacidad de fabricar estos anticuerpos con una velocidad necesaria para evitar complicaciones. Por lo tanto, hay pacientes que se complican, terminan mal. ¿Puesto? Con el suero convalesciente se transfunden estos anticuerpos ya de pacientes que han vencido la enfermedad. Por lo tanto, estos anticuerpos están preparados para, podemos ponerlo así, derrotar al coronavirus. Y son los anticuerpos que se transfieren a este paciente, ¿no? A estos pacientes que tienen altos criterios de necesidad. La escasez de este suero convalesciente es lo que no nos está permitiendo masificar esto. Pero de todos modos, es justamente este uno de los momentos en los cuales se hace un llamamiento a todas aquellas personas que hayan superado el coronavirus para que vengan a nuestros hemocentros a realizar la donación. ¿Qué cantidad de pacientes necesitan que donen para empezar ya con el tratamiento? Bueno, todos aquellos que estén dispuestos y que estén adecuados clínicamente para poder hacer la donación, ¿no? Todos aquellos que vengan serán bienvenidos, ¿no? Pero obviamente se les hace una evaluación clínica para ver si son aptos y hacerlo. ¿Qué condiciones físicas tiene que cumplir el paciente que puede donar? Bueno, un buen estado físico, ¿no? Es decir, que hayan pasado la enfermedad y que estén actualmente en un buen estado general, tanto físico y un buen sistema inmunológico. Es decir, que estas personas no tengan desnutrición, no tengan otras enfermedades asociadas, no estén deprimidos por alguna otra situación, ya sea otro tipo de enfermedades y demás, ¿no? Bueno, en lo particular, bueno, que sean hombres de mediana edad o mujeres de mediana edad, que no tengan ningún otro factor de riesgo. Bueno, sí, justamente ayer estuvimos acompañando el proceso de la plasmaféresis, se llama, que es la separación del plasma, que es la parte líquida de nuestra sangre, separamos a los glóbulos rojos, separamos a los glóbulos blancos y plaquetas y se queda el plasma que está rico en esos anticuerpos que los ha generado en una cantidad variable la persona que ha pasado, que ha sufrido la enfermedad, pero que tras una etapa de dos a tres semanas de rehabilitación, cuando él ya puede donar, pues se realiza el procedimiento en el banco de sangre de La Paz, en este caso, o en el hospital del niño que se hizo ayer, por ejemplo. Entonces, tenemos dos a tres máquinas de plasmaféresis en La Paz. El procedimiento dura dos horas. La persona que accede voluntariamente, tras un día de anamnesis de un interrogatorio y algunas pruebas que se le hace para ver si es apto para donar, principalmente varones, porque a las mujeres las estamos dejando como una segunda opción, por los embarazos que han tenido, o si no, mujeres que hayan tenido pocos embarazos, sería nuestra siguiente opción, pues donan, se realiza el procedimiento y sin necesidad de sacarle los glóbulos rojos, se los devuelve a su organismo y no se dañan además los elementos formes de la sangre y solamente se extrae el plasma en una cantidad de 600 mililitros aproximadamente. Una persona puede ayudar a dos, a tres pacientes. Ya si está en una fase, el protocolo que estamos implementando es que si está en una fase moderada, con una dosis, es decir, una unidad que tiene 200 mililitros, podría ayudar suficiente una unidad. Y si está en estado crítico, que es lo que nosotros hemos utilizado, hemos administrado dos dosis con un lapso de tiempo de 48 horas entre una y otra y le hacemos unos controles posteriormente, en realidad antes y después, para comparar si efectivamente ha mejorado por la transfusión de plasma. Entonces, si le sacamos 600 mililitros, incluso se puede sacar hasta 800 o más, depende de la rehabilitación que haya tenido ese donador, pero el promedio de 600 mililitros puede ayudar incluso a un paciente crítico y una dosis más para otro. El proceso de captación, además, lo está haciendo el Programa Nacional de Sangre. Obviamente, con nuestra coordinación, me refiero a la dirección que provee a los pacientes recuperados. Entonces, se puede buscar a todo tipo de pacientes recuperados, ya sea del hospital que estén saliendo de acá o de los centros de aislamiento. Y no solamente para la paz, sino puede ser a nivel nacional. La mayor cantidad de pacientes recuperados en este momento los tenemos en Santa Cruz. Ha habido donaciones de pacientes de la paz que se han ido al oriente y viceversa va a ser también de la misma manera. Entonces, la idea es ayudar y el Banco de Sangre, junto con el Programa Nacional de Sangre, ellos determinan a quién van a administrar de acuerdo a la prioridad del caso, a la gravedad en este caso. Gracias. 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 Gracias.